... Era el siglo XVIII cuando un joven que sólo hablaba italiano llegó a estudiar a París. Allí empezó su carrera militar y en poco tiempo aprendió el idioma. Y no muchos años después toda Europa y el mundo entero habrían de enterarse de su nombre. Se llamaba Napoleón Bonaparte. Y los tiempos modernos no conocieron en el viejo continente a guerrero más atrevido y ambicioso. Austria, Rusia, España, Italia, Egipto y muchas otras geografías supieron de su poder político y militar. De hecho la independencia en América se aceleró gracias a Napoleón cuando sus tropas invadieron la península ibérica. En ese momento los revolucionarios latinoamericanos aprovecharon la dignidad de España e iniciaron insurrecciones locales. Ningún hombre hasta aquellos tiempos llegando desde abajo había tenido tanto poder como el que ostentó Napoleón Bonaparte. Napoleón desafió a papas y a gobiernos aristocráticos, barrió a señorcitos feudales y a reyes y estableció leyes que por su racionalidad y espíritu modernista más tarde se impusieron en América y Europa. Y todavía en el mundo del pensamiento político resuenan algunas de sus frases. Hay pícaros, suficientemente pícaros para portarse como personas honradas. O como cuando afirmaba con toda vigencia en nuestros días. Nada puede ir bien en un sistema político en el que las palabras contradicen a los hechos. O cuando con total realismo dice que... Para gobernar hay que saber aprovecharse de los vicios de los hombres, no de sus virtudes. Y bien analizada, la libertad política es una fábula imaginada por los gobiernos para adormecer a los gobernados. Napoleón Bonaparte estaba naciendo un día como hoy, 15 de agosto en Córcega, y estaba naciendo para dejar su nombre en la historia y la memoria. ¡Gracias!